Aquí estamos, vamos de vuelta, lo prometido es de oro, bueno, Nicole Pérez desayunando con nosotras y nuestro patito tips, como todos los lunes también, nos acompaña, no viene solo, nos acompaña también con Patricia, ¿cierto? Patricia, nuestra modelo voluntaria, ella, con la celulitis, no más, pero celulitis, pero es que ese es el tema que nos convoca, porque los tratamientos anticelulíticos son muy costosos en el spa, son, es muy difícil de eliminar esta terrible celulitis y Hoy, Patito, contigo vamos a conversar acerca de los pasos que debemos seguir para combatirla de forma buena, bonita y barata, sobre todo O sea, lo que buscamos en esta ocasión es que la gente evite generar gastos en grandes centros que hacen tratamientos de congelación y eso en base a frío para evitar o tratar de eliminar la celulitis porque recuerden que nunca, que nunca se va a ir Hay que recordar que estos son tratamientos alternativos que son complementarios con el tratamiento de repente, si es más grave, la lesión celulitis, celular, 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 etc. Se puede completar. ¿Con qué partimos? Si quieres yo te puedo ayudar a usted Vamos a partir diciendo... ¿Hacer qué ser? Está nerviosa, ella, la... No, está nerviosa tú, dice No, 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 no. Oye, lo importante es recalcar que la dieta, la persona que tiene celulitis, la dieta es muy importante El equilibrio dietario es muy importante y eso Y también el ejercicio y la ingesta de agua Ya, ¿con qué partimos? Yo quiero hacer hincapié que acá hay un paso muy importante para que los tratamientos que vamos a enseñar sean muy efectivos Y lo que quiero es enseñar a la gente es hacer un pequeño drenaje linfático O cómo activar los ganglios inguinales para poder drenar de una mejor manera ¿Cómo así? Ya, ¿cómo así? Bájenla, tiene cita un poco, Arti, seguro Los ganglios inguinales se encuentran en esta zona Acá, acá Acá ¿A ver dónde? Acá Entre los huesitos de la cadera y la pelvis Acá Acá Y ahí te tenemos que hacer Mira, Patricia, ayúdame un poco Pone tus dedos ahí Claro, ahí se lo va a hacer la Patricia, nuestra modelo Y tú lo que vas a hacer es, vas a empujar hacia abajo y vas a tirar hacia afuera por muy lento Uno Ah, es como, ya, perfecto Dos Como barrer Tres Cuatro De hecho, amigas, ustedes en casa si se tocan acá Si uno se pone sus deditos acá y se los toca, se sienten los ganglios Son como unas pelotitas que parecen unos porotitos Que están acá ubicados Entonces, ¿cómo se activan? ¿Se masajean? No, no se masajean Se empujan y se tiran hacia afuera Se empujan y se tiran hacia afuera Se empujan hacia adentro Se empujan hacia adentro ¿Qué hacemos? ¿Qué logramos con esto, Pato? Activar los ganglios para que nos ayuden a drenar más rápido Perfecto Ya, entonces ¿Solo esos ganglios? Esos ganglios por ahora Ok Porque vamos a trabajar la parte de piernas y glúteos Perfecto Entonces Vamos a enseñar los tratamientos y vamos a terminar con el drenaje Porque los ganglios ya van a estar activados Ok, entonces le vamos a pedir a Patricia que se dé la vuelta Para comenzar entonces con el primer paso que sería la exfoliación La exfoliación Yo tengo dos consejos muy buenos Ya Yo lo muestro Uno que es con arena de playa Ok Porque la arena de playa tiene muchos sales y minerales Y podría estar un tanto yodada Y el yodo es ideal en otro tipo de tratamiento Entonces lo único que puede Muy simple, con un poco de agua, humedecemos la arena Vamos a hacer escalopas Escalopas de playa Escalopas es cuando uno hace así como el escalopas Ya está Sí, y con esto lo que vamos a Tome, tome doctor Gracias Y con esto lo que vamos a hacer Vamos a masajear en forma circular Ok Para ir exfoliando la zona Bueno, todas nuestras amigas que nos están viendo Todas las que viven en la ciudad y en la costa Se les facilitará un poco conseguir arena de playa Pero uno podría ¿Sirve la tierra del macetero, por ejemplo, que tenemos ahora? No, pero en el caso ¿Tierra de hoja sirve? ¿Tierra de hoja? No, en el caso de que no esté en la playa Uno se puede conseguir arena Un poco de yogur natural con azúcar Mira, préstame Ah, bueno, ok ¿La puedo mezclar yo mientras? Sí ¿Azúcar entonces? Vamos a ocupar después el yogur Ah, yo le espero Un poquito de yogur sobre el azúcar ¿Ya? Entonces este es un muy buen paso para exfoliar Y la verdad que también ayuda a suavizar la textura de la piel Ok Y este tipo de masajes también va a ayudar a la circulación Que es una de las principales cosas que debemos hacer Para ir evitando o ayudando a la celulina ¿Estás haciendo movimientos circulares todo el tiempo? Para, en este caso, movimientos circulares todo el tiempo ¿Cuánto tiempo deberíamos estar frotando la piel, digamos, con este exfoliante? No más de 5 minutos, ¿verdad? ¿Cuánto? No hay que abusar No hay que abusar de, 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 ni tampoco ser agresivo, la verdad Ok Porque hay gente que piensa que más fuerte va a dar mejor resultado Y la verdad que no Porque hay que partir muy suavemente Quiero preguntarle a Nicol Nicol, ¿existe alguna secretilla que tengas tú también para compartir con nosotros aquí en Anticelulitis? ¿O no tienes celulitis? No, si tengo muchas celulitis ¿Qué celulitis? Porque ahora con el embarazo ¿No puede desaparecer? Fíjate ¿Sí? ¿Desaparece? ¿Sí? En realidad yo soy de celulitis Pero así como de glúteo y pierna De guata no Entonces, presta atención ¿Te exfolia eventualmente? No ¿Cómo se llama? La estrella Aquí te va a ir ¿En la arena? Oye, es de tal importancia la exfoliación, Nicol Porque la verdad que hay que retirar células muertas para dar pasos a que se regeneren Exactamente Y aparezca la célula nueva y se puede ir en poco Pero la celulitis no viene de adentro ¿De que viene adentro de...? La celulitis es un problema en el tejido diposo Problema país Y el tejido, claro Problema país en la celulitis Problema país Problema país Y el tejido diposo es esa capita de grasa que está justo debajo de la piel Perdona que le sobe Entonces, con la exfoliación lo que vamos a hacer es mejorar la calidad de la piel Para que visualmente tengamos un efecto Oye, pero la idea de estos tratamientos ¿Qué trato? Antonella Lista Esta vez Esta vez Nada, esta vez La idea de estos tratamientos es que uno mismo se los haga Sí, claro Entonces, ¿por qué Patricia? Tú no nos ayudas y te haces tú misma la exfoliación a ver qué tan difícil resulta Ah, es decir, y pensó ahorita Ah, ya Ah, ya Entonces, esta vez vamos a enseñar la exfoliación con azúcar y yogur natural Ya Pero que se lo haga ella misma Claro Ok Además, ¿tiene cara vivita? Se lo puede hacer ¿De pie o acostada? ¿Cómo te resultaría más fácil? No, sí ¿Así acostada? ¿O qué? ¿O tenía ganas que te regaloneáramos? Ah, sí Reconocen Bueno, imagínate Le dice a la pareja Oiga, mi amor, ¿me podés foliar la pierna? Ah, no estaría malo Esto es yogur natural con azúcar Con azúcar Algo muy simple que está en su casa si no tiene arena, la verdad Ok, entonces dos cucharaditas para la pierna Y vemos cómo, qué tan difícil o qué tan fácil nos resulta A la arena en su refrigerador A la arena en su refrigerador Que lo haga ella misma Ya ¿Ya? Permiso, perdón Gracias, gracias por ayudarme Ok Ahí está, dos cucheras, si te cachamos Ahí está Hagamos la cosa con la celulita y la tenemos que combatir hoy día ¿Sí o no? Hoy día, hoy día desaparece Ya, perfecto ¿Con los dedos cómo lo está haciendo ella? Sí, está perfecto ¿Tú sientes que ella va a la mano? Como que arrastra, no sé, celulita Te fijas que ella tiene su propio método Porque ella está aplicando un poco de fuerza con sus dedos Ok O sea, ella se esfolia Tiene práctica en esfoliar Porque además cada uno sabe qué presión puede ejercer sobre su cuerpo No es tan tonto lo que estoy diciendo No es tan tonto No es tan tonto Y es verdad porque lo que dice Pato es muy importante La idea no es hacerte daño No es que quedes lesionada Ni con una cicatriz Erosionada Erosionada, no La idea es que ¿Te duele? Se retiren las células muertas Pero Con un pequeño masaje es suficiente Funciona bastante bien Nos están preguntando vía Twitter o vía correo ¿Cuánto tiempo se lo tiene que dejar este tratamiento? No, la esfoliación es el primer paso Por lo tanto, pasados los 5 minutos Que estamos ahí generando el movimiento circular Se retira con agua fría Y luego vamos a dar paso al tratamiento Que nos va a ayudar a eliminar la celulitis Ahora lo vamos a retirar Por lo tanto, esto se aplica y se retira Perfecto Se retira Para que le pongamos otra cosita a la... Yo creo que con la toalla va a ser mejor, amiga Más rapidito Muy bien Que ayudan a eliminar las células Las células o las celditas grasas Porque el yodo es muy activo Es muy poderoso Ya Ya, entonces la verdad Que todos los consejos que vamos a ver esta vez Es en relación a ir quemando celditas grasas Que están en la primera capa de la piel Para mejorar esa textura y apariencia de piel de naranja Muy bien Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ay, qué amor Esto está en la primera ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Esto Vamos a traer cochayullo ¿Este es cochayullo molido? Este es cochayullo molido Ya, voltea que me lo haces otra vez Mira, cochayullo molido queda de la siguiente manera ¿Cómo molemos el cochayullo? Yo lo pasé por... No, yo lo pasé por la 1, 2, 3 Ok O también se va a pasar por la juguera Y queda con esa textura ¿Qué voy a hacer con esto? Lo voy a mezclar con yogur natural Ok, estupendo ¿Ya? ¿Por qué? Entonces, agreguemos el cochayullo al yogur Para que quede... Sí Oh, hagámoslo todo, todo está Ok Es que va a quedar como seco ¿No? No Bueno ¿Por qué? Tú te metiste solito en esto Mira, ¿qué va a pasar acá? Va a quedar muy bueno Va a quedar muy bueno ¿Qué va a pasar? El cochayullo está seco Y el cochayullo para que empiece a soltar sus propiedades Ahí Necesita estar húmedo Ya ¿Ya? Entonces, si usted se fija Cuando está en su casa El cochayullo lo cocina Y comienza a quedar blando Y comienza a dar como una gelatina ¿Ya? A ver, a usted hable y yo le digo Pero no tanto para que no quede tan seco Entonces Va a quedar con esta consistencia Va a quedar una pasta con trozos de cochayullo Y lo que va a hacer Lo va a aplicar directo sobre la zona de trabar ¿Y en qué cantidades? ¿Cuántas ramitas de cochayullo? Mira Yo ¿Cuántos guiros? Yo tomé tres trozos de estos anchos Ajá ¿Ya? Y acá lo que estamos haciendo es mezclarlo con un yogur natural Ok ¿Ya? Bueno, lo que tenga en casa Y me imagino que depende de la cantidad de celulitis que tenga la persona que se lo va a poner ¿Se compra una cochayullo? Si tiene en toda la pierna O si tiene también en la guatita O también en los brazos Que es un lugar como... ¿Estos son tres gordos? Ay, últimamente no sale celulitis en los brazos Sí Qué horror Ay, no Y en esta parte de la guatita acá Incluso yo he visto niños No me pasa Los niños Hay niños que tienen celulitis acá Claro, entonces la verdad Oye De acuerdo a la zona que va a... Seguro jugada la modelo, ¿ah? No, no, un momento Déjenos explicar un poco Bueno, de acuerdo a la zona que va a tratar Es los componentes Lo ideal es que la textura quede clara ¿Y qué vamos a hacer con esto? Vamos a masajear Acuérdense que tenemos los gandios activados Ok ¿Ya? Entonces Entonces, vamos a partir con movimientos circulares Ok Ya en la zona de tratar ¿Ya? ¿Y? Mira, se dan cuenta de lo siguiente Que la cantidad que preparamos Era suficiente para haber trabajado las dos piernas ¿Trabajen en las dos piernas? Sí, trabajen ¿Y para qué le voy a dejar una pierna con y la otra así? ¿Ves? ¿Va a quedar coja de piernas? Entonces Tenemos Que vamos a trabajar un par de minutos en forma circular Ok Pero lo importante Que como ya tenemos los gandios activados Es terminar siempre con masajes Hacia arriba Ascendentes Ascendentes ¿Ya? O sea, no hay que dirigir con el masaje Hacia el ganglio que activaste Hacia el ganglio inguinal Lo que pasa es que Acuérdate que lo activamos Una vez que terminemos los tratamientos Yo a ella le voy a enseñar con la manito Cómo llevar los líquidos hacia el ganglio ¿Ya? Entonces, esta vez Lo que estamos haciendo Es estimular hacia arriba Para que los líquidos ya vayan subiendo Hacia arriba Esto entonces Yogurt con cochayullo molido Yogurt con cochayullo Así de simple A la gente que se está integrando a nuestra sintonía Muy tarde por lo demás Levanten este temprano señora Sí, sí, están castigados Estamos haciendo tratamientos naturales Alternativos para combatir la terrible celulitis Que es un flagelo y tema país Por estos días Recordemos también que Dieta y ejercicio son básicos Para activar nuestra circulación Para tener tono muscular Y para disminuir la grasa corporal Pero con esto Con este tipo de tratamientos Que además son muy económicos Podríamos ayudar a que Incluso la piel Se vea más tersa Y que el efecto feo Visualmente hablando de la celulitis No sea tan desagradable Porque la verdad es que A uno le molesta No importa el resto A nosotros nos molesta Vemos en el espejo Toda esa cosa Oye ¿Este cuánto rato se deja uno Este tratamiento? Ahí vamos Lo vamos a dejar Por 45 minutos aproximadamente Y lo pueden volver Con alusaplaz ¿Y hay que estar de guata? Eh Lo ideal es estar un poco en reposo Porque la verdad que Un poco incómodo Claro Un poco incómodo Pero ¿Qué vamos a hacer? De repente parado Lo vamos a envolver Con alusaplaz ¿Qué? O sea Con un plástico Un pedacito Para mostrar una parte Pero cada pierna por separado ¿Cierto? Claro Cada pierna por separado Pregunta del millón En alusaplaz Fíjese que yo nunca he comprado En el supermercado Yo puedo ocupar las bolsas Por supuesto Las bolsas plásticas Con las mismas que llevo El arroz El puré Y las papas mayo Claro En caso de que no tenga lusa En su casa Separa las piernas Patricia Es que la lusa Como que Es caro Y lo va a dejar No pero en la vega En la vega venden así como El rollo gigante ¿En serio? Y barato Buen dato Buen dato Mira traía su dato Había dado dato A mi mamá Cuando me mandaba Esto lo vamos a dejar Aproximadamente 45 minutos ¿Ya? Y luego lo va a retirar Con agua fría O agua templada Pero lo importante de esto Para terminar bien el tratamiento Es ojalá con la ducha Darle un shock de agua helada Ah perfecto ¿Ya? ¿Por qué es shock de agua helada? Porque en el fondo El frío lo que va a hacer Va a producir un impacto En la piel Que va a querer defender Y va a acelerar La circulación Por lo tanto Vamos a tener Los principios activos Y adentro de la piel Que va a ser Los componentes Y digamos Las bondades Que nos ofrece El coche ayunio Vamos a tener La humectación del yogur Y el shock de agua helada Va a ayudar A la circulación Por lo tanto Pero en general Siempre tener El último shock de agua helada Después de la ducha Es perfecto ¿Tú lo haces eso? Es perfecto No mucho No mucho pero sí Pero Lo he escuchado Siempre lo recomiendan Y nunca lo hacemos Hay que hacerlo No yo siempre Me ducho con agua helada No hay nada Va a mentir En malo nos calienta cama Con malo nos calienta cama Y todas esas cosas Como ponerse muy cerca De la estufa Mira que buena pregunta Sí Bueno Generalmente El calor Realmente uno de los enemigos Más crueles Contra la piel Ya La reseca también La reseca La deshidrata La verdad La verdad Que la pone un poco Más suelta Así que Ha sido muy buena Tu pregunta La verdad Nunca hay que estar Nunca hay que usar La descalazón Por un tema De circulación Por un tema De darle calor A la piel Y todo Hay que limpiarla Sí Y la verdad Que vuelvo un poco A lo mismo Los chocs de agua fría Sirve tan solo No tan solo La reseca Sirve para un montón De bondades Para el cuerpo Para mantener La tonicidad Digamos muscular Sirve para la Oye nosotros aquí Somos la enfermera estrella Queremos el último El último tip Ahora Ahora En este momento ¿Cuál es? Ya El último tip Es un Un cataplasma En base Dale nomás Tú vos te En base a La cafeína ¿Ya? La cafeína Es tan simple Como conseguir Como conseguir Somos súper amigos Ahora con la ¿Cierto? Ya verdad Ahí Y con este café En polvo Lo que hacemos Es generar una pasta Ok Una pasta chuta Ya Una pasta Entonces aquí Tiene una cuchara Muchas gracias Todo mejor Ok Siempre vamos a hacer pasta O con yogur o con agua Vamos a generar una pastita Sí me acuerdo Que el café ayuda A apretar A contraernos Porque el café Es diurético Es desintoxicante Acelera Digamos La circulación Y en el fondo Incluso existen cremas de café Para combatir la celulitis Y para combatir las ojeras ¿Ya? Así que vamos a generar Esta vez Una pasta de café Ok Mmm que rico A esto le vamos a aplicar Hielo molido Hielo 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 Abundante Abundante No sea Amarrete Me acuerdo del hielo Que le perdí a mi hijo El hielo Ya entonces Hacemos la pasta Y la aplicamos Y la aplicamos Esto Lo aplicamos con la manito Con la manito No sé No Para qué tanto guante Esto la verdad Está congeladísimo Ya Está muy muy helado ¿Cómo se siente, Patricia? Frío, ¿no? ¿Algún efecto que nos pueda decirte? ¿Tiendes como a contraer el glúteo o no? ¿Cierto, no? La voy a tapar, que me da como... Sí, por cierto, uno lo hace cuando... ¿Cómo tapar a la modelo las pies? Que de repente cuando nos vemos sometidos... No, no lo voy a tapar, no. Entonces, con esto, ¿qué es lo que vamos a generar? Vamos a generar movimientos circulares y luego movimientos ascendentes, tal cual lo habíamos enseñado. Ya. ¿Cierto? Entonces, Patito, 5 minutos con la exfoliación, más o menos 45 minutos con el tratamiento de Cochayuyo y este último, ¿cuánto tiempo lo deja? Mira, este tratamiento va a ir actuando solo porque se va a ir derretiendo el hielo. ¿Ya? Y una vez que se haya derretido el hielo, lo podemos dejar no más de 30 minutos. Lo ideal de este tratamiento serían 20 minutos. Ok. Porque no hay que abusar del efecto de la cafeína, ¿ya? Puede ser un tanto pigmentante. Y con esto mismo lo... Ah, menudo detalle lo que estás contando, un tanto pigmentante. O sea que tampoco nos podemos poner a tomar sol de coche. O sea, nuestra mujer no va a poder hacer cara pálida aquí a un rato. Claro. Entonces, bueno, no usar de esto, dejarlo por 20 minutos a 30 minutos máximo, retirarlo con agua templada, choc de agua fría nuevamente, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer una vez que hayamos terminado con estos tratamientos... ¿Ya? ¿Después de esto? Después de esto, hay algo que es muy simple y que todas las mujeres pueden tener en su casa. Incluso lo podemos dejar, puede dejar la piel bastante limpia o aplicarlo mientras tenga el tratamiento, que es el infaltable guante de crimen. Ah, perfecto. ¿Ya? La verdad que esto es algo que siempre está en la casa, las mujeres son muy... Siempre está perdido en la casa. Es muy barato. Es muy, muy, muy barato. Y con esto, ¿qué vamos a hacer? Eso. Vamos a generar masajes que nos van a ayudar a retirar las células muertas. Esto es ascendente, circular, descendente. Esto es circular, esto es circular, para retirar las células muertas. Y lo importante es decir que no abuse también del guante de crimen, porque si ustedes se fijan, en pocos segundos comienza a enrojecerse la piel. Es verdad. Y esto sí puede llegar a irritar o dañar la piel y ahí quedamos más. Una pregunta, Pato, ¿esto uno lo puede hacer en la ducha con agua o lo hace después justamente como la aplicación que tú ocupaste? ¿La aplicación? La aplicación. ¿La cuestión del café? Sí, el guante. Mira, el café no, porque el café debe estar en descanso y lo debe hacer fuera de la ducha. Ya. El guante de crimen está tan habilitado para usarlo en la ducha como fuera de la ducha de ella, seco. Porque lo ideal es que como estamos enseñándole a la gente a hacer tratamientos en shock de frío, ¿ya? Ahora, esto usted lo puede poner en el congelador unos 10 minutos para que esté bastante frío y luego con esto generar masaje. Porque siempre volvemos a lo mismo. El frío nos va a ayudar claramente a mejorar la circulación y al mejorar la circulación se renuevan más rápido las células, ¿cierto? Y va a ir comenzando a mejorar la apariencia de piel de naranja. Y luego de esto, entonces, como no lo vamos a hacer nosotros mismos, sabemos qué presión vamos a utilizar y sabemos cuánto rato igual vamos a frotar para no hacernos daño. Hay que hacerlo con cuidado. Luego de esto, retiramos con agua fría, ojalá en una ducha, y una cremita hidratante para tratar bonito a la piel, ¿o no? ¿Natural? Sí, una cremita. Una cremita natural tan simple como yogur natural. Ah, yogur natural, rico. Yogur natural, rico. Perfecto. Porque la verdad que ahí va a conseguir una muy buena humectación. Con limón, con limón. Mira, se me ocurrió. Yogur natural, limón, y queda uno como con olor a limón, ¿o no? Yo también. O botitas de garrafa, que es aturciente. No, sí, no es broma. No era broma, era de verdad. Oye, bueno, la voy a tener que dejar hasta aquí, patita. Sí, bueno. Oye, no. Excelente. Consejo bueno, bonito, barato, que compartimos todos los lunes con nuestro patito.